Miren, me voy a comer este que es ice cream. Es de aquí de San Francisco. Eso los probamos cuando trabajaba por allá por las montañas de Sonor. Está bien rico. Y ahorita me lo voy a comer. Miam, 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 miam. Es como una galletita de aire en lo... Y te como un monstruo. Mira, ese monstruo se lo va a comer a muy... ¿Para qué te coma el monstruo? Vamos, y se lo va a comer el monstruo. Vamos, y aquí no era... ¿O sí? Ay, mami, ya nos vamos al abismo. ¿No quedaban las escaleras? Vamos al otro lado. Ándale, mami. ¿En qué número estamos? Miren qué, miren. Miren, amor, tómame la foto aquí. Tómame la foto. Así como está, lo está grabando. De nuevo, amor. Tómame la foto. Buenos días, chicas. Ya, ya vamos a almorzar. Vamos a almorzar. Juguito. Miren, así nos dieron la caja aquí en el hotel. Manzana, una barrita. Una avena, un yogur, miren. Y las cucharas. Huele como spaghetti. Ya lo tengo aquí. Voy a hacer ahorita mi avena. No, no, no. No, no. Vamos a poner. ¿Pone el miro? Abre el plato de pelo, ¿viste? Ah. Abre el plato. Puedes, no, toma el. ¿Para qué? No, tú, 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 tú. A ver, ¿dónde está yo? Oigan, les quería platicar que a pesar de que el hotel es vintage y está viejito, está muy bonito, pero todo está muy limpio. Aquí mataron a nadie, no se crean, no mataron a nadie, ya lo sabe. Bueno. ¿Ya desayunas, Tico? Sí, desayunando. Ve ese mar. Está mascando como los de... Como una ardilla. Está muy bonito, miren, aparece. Entonces, solo eso les quería decir. Que está muy bonito, está muy, muy limpio todo. Anoche ya nos bañamos con la ave, nos lavamos todo el cuerpo, nos bañamos bien y nos estuvimos un rato en la tina. Muy a gusto. Y ahorita nos vamos a ir, yo creo, vamos a ir a buscar unas tiendas. Vamos a ir a caminar. Ahorita son como las nueve. Ya desayunamos, miren. Y ahorita nos vamos. Bye. Oigan, me voy a meter a bañar ayer, anoche me bañé, les digo, pero... Me voy a meter a bañar. Nomás para que se me bajen tantitos estos... Oh, no, me voy a hacer churros otra vez. Cuando tu esposo se te queda viendo. No, ya. Yo creo que el cabello ya me lo lavé ayer. Nos acabamos dos champús. Este... Voy a grabar de arriba, dice mi hermana que para que grabo de abajo, que graba de arriba, sí. Y... Nomás me voy a lavar el cuerpo. La cara. Pero el pelo no. Y ahorita voy a recoger, miren cómo tenemos aquí. Ahorita voy a limpiar. Esta yo creo que ya no la ocupamos. Traje medicina. Hoy cargué esta paletita de... De cargo de glitter. Me voy a pintar poquito. Voy a calentar la pinza porque... Quiero sacar todo para acomodar bien. Menos... No, culpa íntima. A lo mejor me pongo lo mismo. Traigo otra blusa, pero... Creo que a lo mejor me voy a poner lo mismo. Ahorita veo. Traigo este dry shampoo. Shampoo seco para mi cabello. Esta me la voy a poner. Voy a arreglar el pelo, miren. Pero no sé dónde ponerlas para... Lo que quiero. Voy a ver. ¿Puedes ver o no? No. ¿Puedo sacar la mitad? No, porque veo todas las manos en el pelo. Por favor, ¿puedes sacar la mitad? ¿Cómo están las dos cámaras? Ah, no, no hay ninguna. el baño de aquí está bien grande ojalá tuviera un baño así de grande yo como todo en un cuarto ya me peiné, mire es una ponytail iba a estar caireles pero luego me acuerdo que me da mucho calor me hice una trenza ya lo iba a pasar pero anda en paños menores ya vamos a limpiar todo bien para recoger, no nos vamos se nos acabó el vuelo pero es ok entonces ahorita nos vemos ya había perdido mi tini look pokemon 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 ay hola ya nos vamos miren parece que todas estas pinturas son de alien y están bien bonitas estas están bien estas están bien oigan que creen que pensé agarra lo de allí nomás que pensamos que mi tini mi verde es calza quien se lo robó amor amor buscamos mucho rato eso no está bien yo cuente lo agarra ahí o tú lo sabías o tu mamá y está bien preocupada porque mi verde es calza pokemon ya nos vamos vamos a ir pokemon just kidding just kidding to the lobby presa la lobby el uno el uno el uno no 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 por favor gordito no 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 ¿Tienes algo en el mini water? Sí, tenemos agua de Fiji Sí, agua de Fiji Casi se la parto Sponsor a Pokémon ¿Por qué vino? Mira laickerb Mirad en el cielo Mira laickerb Tiene otro Pokémon pero no sé cuál es Miren ese espejo, qué grande. Vamos, vamos a agarrar el carro. ¿Para allá, amor? Sí, acá abajo. ¿En serio? Miren qué bonito está. ¿Dónde nos quedamos? Miren, hasta allá arriba estábamos. Está bien bonito, miren. ¿Dónde nos agarró un hotel? Como en el décimo piso, por allá está arriba. Hasta mero arriba. Vamos a agarrar el carro rumbo para abajo, miren. Vamos por el carro, que aquí lo dejamos. Es que viven en las casas de aquí en los departamentos, en los que dicen. Eso nomás es el público. Oh, los de abajo. Yo no estaba enojada. No se crean, yo nací así. Para mentira. Ajá. Bueno. Vámonos. Vámonos. Me ando comiendo sushi, un aperitivo, miren. Agarramos carnitas. No. ¿Ya estamos? Buche. Para tacos, esos son para el rato. Pero como no. Ya se me olvidó. Y un tarotillo. Ya llegamos a la casa. Ay. Miren. Ñam, 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 ñam. Mira qué está comiendo. Mira qué está comiendo. Un tamalito. Mira, ella ya está comiendo un tamal. ¿Está rico? Va a comer un rico tamal. Yo, esto está bien rico. Venga, amor. Ya llegamos a casa, gracias a Dios. ¿Y qué creen que vamos a hacer? Pues mi amor se va a poner a jugar su PlayStation. Y yo voy a ponerme a editarles unos videos para que rápido, miren, ya me dechongué. Me duró más otra cosa que la chongo que me hice. Es que me estaba calando la trenza, me la apreté, yo creo mucho. Bien. Ya llegamos a casa, gracias a Dios. Ahora sí me despido de este mini-blog. Este va a ser un mini-blog porque es después de que, del blog normal. Entonces, gracias a Dios, mírenlo ahí está. Ya llegamos, nos divertimos mucho. Fue un día disfrutando en familia. Los quiero mucho. No olviden suscribirse a mi canal. Si no están suscritos, picarle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y besitos, muchos besitos. Oigan, les cuento algo bien chif. Bien macabro. Oigan, les cuento algo bien macabro. No encontraba mi zapato en el hotel. Miren, ya me cambié. Lo rompí para que me quedara. Pero lo encontramos después como de 10 minutos de estar buscando. Tenemos el AXI porque. Ah, está bien. Está haciendo mucha calor. Y yo creo que un fantasma me lo escondió. ¿Ustedes creen? Y dije, pues así nos vamos descalzos. Ni modo. ¿Qué creen? Estaba abajo de las sábanas. Como bien enredado. ¿Qué miedo? Qué miedo. Pensar que un fantasma te robó tu zapato y que te vas a ir descalza. Ja, ja, ja.